Buenos días a Urbana TV de barrio Carlos Mujica, de la tradicional Villa 31. Agradecerles por la oportunidad que me brindan de poder dirigirme a mis compatriotas a fin de invocarles su presencia este domingo 26, que tendrán lugar elecciones en Argentina, para elegir a los congresistas que deberán completar el periodo congresal que se vio suspendido luego del cierre del Congreso peruano, ocurrido en octubre del año pasado. En esta oportunidad, los congresistas que sean elegidos deberán cumplir ese periodo hasta el mes de julio del próximo año, fecha en que será renovado el Congreso. Compatriotas que pueden emitir su voto y que, lógicamente, han hecho el cambio de domicilio de Perú para Argentina, deben estar premunidos de su DNI. No necesariamente este DNI debe estar actualizado, lo pueden hacer también con el DNI vencido. Y para conocer el lugar de votación deben acceder a la página de la OMPE o a la página web del Consulado General del Perú. Luego de acceder a esas páginas podrán conocer si son miembro de mesa o simplemente electores, al igual que podrán conocer el lugar de votación. Los lugares de votación son seis escuelas que han sido cedidas gentilmente por el gobierno de la ciudad. Hay que tener en cuenta que aquellos connacionales que son miembros de mesa, si no acuden al acto electoral, estarán sujetos a una multa que en el exterior es la suma de 64 dólares, equivalente a 64 soles consulares, que multiplicado por el tipo de cambio da un total de 4.580 pesos. A fin de evitar ese pago de multa, invoco a aquellos que son miembros de mesa a asistir el domingo a este acto electoral. También, si tienen interés en conocer algo más de la hoja de vida de los candidatos, pueden acceder a la página del Jurado Nacional de Elecciones para conocer algo más de los candidatos de su preferencia. En total son 36 candidatos que corresponden al Distrito Electoral de Lima. Todos los compatriotas que están en el exterior votan por los candidatos del Distrito Electoral de Lima. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todos mis connacionales que radican en Buenos Aires, a fin de que asuman ese deber cívico, esa responsabilidad que lo debe llevar a elegir, a seleccionar a las personas más idóneas que los deben representar en el Congreso de la República. Ese deber debe ser asumido con la presencia, con la emisión de un voto, luego después exigirles que en el cumplimiento de su labor tengan en cuenta a los migrantes en el exterior.